Muy buenas a todos y a todas, hoy nos encontramos en Spine PvP, un servidor premium PvP para echar unos partidos de PvP puro, es decir, unos versus de PvP puro. Lo que haremos es jugar unos versus y luego un Skywars. PvP puro es porque es full hierro con, por ejemplo, una caña y un mechero de solo un toque. Quiero que este vídeo no sea tan editado, etcétera, y sea un poco más, diríamos, personal, ¿no? Un poco más amigable, un poco más marica, para que, bueno, eh... Pues bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Pues nada, va, dejamos de bromear y nos ponemos a lo que vamos. Os voy a dar, mientras voy jugando, unos consejos para vosotros, ya que muchos me decís, danos consejos para PvP, etcétera. Tengo un vídeo de hace un año, pero allí aún no era nada bueno comparado ahora, aunque ahora tampoco soy tan bueno. Pero bueno, a ver, hay que siempre fliparse un poco, ¿no? Hay que siempre fliparse un poco. ¡Esto te va a fascinar! Pues nada, como os dijo, vamos ahí, vamos a entrar a las partidas y os voy a dar unos consejos. Bueno, tendrán el chat activado para ir viendo cuando gano o cuando pierdo. Bueno, empieza la partida, como podéis ver, me echaron un toque y yo siempre me lo pongo al último, ¿no? Bueno, entonces empezamos la partida. Yo siempre espero que el jugador venga hacia mí y las flechas suelo, diríamos, gastarlas bastante rápido porque siempre las tomo para secundarias. Para mí no son tan importantes las flechas. Es más importante la espada, etcétera. Entonces, atacamos directamente, siempre saltando y como redondeando al jugador. Bueno, se ha salido ahora. ¿Qué ha pasado? Empezamos bien, ¿eh? Vale, volvemos a empezar, como os digo, pues siempre cogiendo, esperando a que salga primero. Las flechas las suelo gastar lo primero porque es algo que no me sirve mucho. Así que yo recomiendo siempre gastarlas lo primero de todo, como que no tiene tanta importancia, pero te puede ayudar a dejarlo un poco más tocado a la hora de atacarlo con la espada. Aunque ahora estamos manqueando un poco. Vale, ahí estamos. La caña casi nunca la toco. Ahora esperamos que viene para nosotros y cuando viene para nosotros, pum, se la clavamos. Aunque esta vez se nos ha esquivado. Yo recomiendo de vez en cuando ir dándole al derecho para proteger. No hacer todo el rato así, pero sí ir dándole al derecho. Cuando él no te dispara, yo recomiendo caminar y entonces, pum, correr. Para cuando él dispare, nosotros nos lo esquivamos. Es decir, caminar y entonces, pum, correr. Ahora estamos aquí con el jugador que deberá decir, ¿qué estás haciendo? Vale, ahora, vale, se ha quemado el mismo. Vale, vamos girando, como os dije, y a la vez, de vez en cuando, pues protegiendo. Vale, y partida nuestra. De vez en cuando, ir protegiendo, que aunque no lo quieras, sirve. Muchos dicen que relentiza, pero si lo haces solo de vez en cuando, no pasa absolutamente nada. Al contrario, te beneficia bastante. Vale, ahora nos viene para arriba esos flechajes. Le insertamos bastantes. Vale, cuidado. Vale, quiero meterle el fuego. Ahora que viene para nosotros. Y, vale, lo hemos metido encima la glowstone y nos ha servido. Vale, primero caminamos y luego corremos, ya os dije. Saltamos siempre. Bueno, partida suya. No es la jugadosa. O sea, saltamos y a la vez lo redondeamos, ¿vale? Como podéis ver. Viene para aquí. ¡Pum! 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 Y ahora, ¿qué viene para nosotros? ¡Uy, mierda! Esa, esa, esa muy mala. Vale. Vamos protegiendo y partida nuestra. Vale, vamos a hacerlo ahora más dinámico. Mechero al último. La caña solo la utilizo para cuando se esté quemando o cuando me quede muy poca vida. Aunque cuando me queda muy poca vida, normalmente voy a por él. Vale. Siempre intentar, aparte de golpear bastante rápido, ir pues por, es decir, como hacerle como si fuera una redonda, ¿no? A su lado. Una redonda a su lado para así, vale. Y partida nuestra. Es decir, ir a su lado. Si eso es el contrincante, pues redondearlo un poco, ¿no? Vale. Y siempre saltando y de vez en cuando protegiendo. Es importante siempre saltando e intentar, pues, exprimir al máximo, ¿vale? Darle bastante rápido. Vale, vale. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ir protegiendo, ir protegiendo, ¿vale? Nos queda poco. Nos alejamos un poco. Nos queda poco. Nos la ha metido muy buena esa, ¿eh? Muy buena nos la ha metido. Pero bueno, seguimos en el juego, ¿vale? Estamos ahí. Y gastamos la flecha. Gastamos la flecha. Por favor, por favor. Nah, 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 nah. Vale. Como os dije, pim, 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 pim. Vale, ahora se va a girar. Tú cuando empiezas a correr tienes que pensar que se va a girar porque es lo típico, ¿no? Empezar a correr y de repente, pum, girarte y meter el arcazo. Por eso tú cuando lo persigues tienes que ser listo y esperarlo. Así que debes siempre ir un poco de lado, ¿no? De un poco de lado por si te mete mechero, por si se gira a arquear, etc. Ahora, para que no nos dé con la caña, primero caminamos un poco y luego, boom, corregos. Caminamos un poco, boom, corregos. Así, pues vamos cambiando velocidades y el tío no nos puede percibir bien, ¿vale? De vez en cuando yo os digo, proteger. No, 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 no. Ahora lo redondeamos y partida nuestra. Partida. Bueno, te voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Para deciros que yo no tengo ni ratón gaming ni la mejor internet, ¿vale? Tengo menos de medio megabyte de internet, ¿vale? No tengo ni fibra óptica ni nada. Tampoco tengo un ratón de nada. Tengo un Logitech normal. Ni el mejor ordenador. Es decir, que no hay excusas, ¿vale? Es decir, que tener una cosa mala puedes ganar a cualquier persona. Lo importante es la técnica e intentar a la vez que estás cerca, pues, pam, pam, pam. Bueno, estamos ahora en otro mapa, ¿vale? Este mapa está bastante bien. Vale, empezamos, ¿vale? Eso es el medio. Aquí puedes hacer bastante eso de cuando sale. Le tiras la flecha. ¡Pum! También nos la quería tirar. Y, vale, aprovecha ahora. Aprovecha. Y, bueno, pues le hemos dado. Ahora se va a girar. Recuérdalo, recuérdalo. Siempre. ¡Uf! Ese, ese, casi, casi, casi. Vale, lento, rápido, lento, rápido, lento, rápido. Y, pati, 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 pati todo, pati todo. Vale, y lo giramos. Lo vamos girando, lo vamos girando. Protege, 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 protege. Vale, vale, vale. Se girará, se girará, se girará. Te lo dije. Vale. Lento, 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 lento. Aprovechamos esa flecha. Muy bien, muy bien aprovechada. Vale. Vamos otra. Vamos otra. Y esperamos que salga. Sale, pum. Sale, pum. Vale, lento, rápido, lento, rápido. Vale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ni foo. Bueno, una breve pausa, otra breve pausa para deciros que el texture pack, vale, el paquete de texturas que estoy usando lo tendrán en la descripción. Es una mezcla de tres paquetes de recursos. El mío, vale, perfect pack. Otro paquete y otro paquete. Es una mezcla de tres paquetes de recursos. La verdad, va muy bien, sin nada de lag y muy, muy, muy bueno para duelos y sobre todo pvp, skywars, todas esas modalidades que entra el pvp dentro. Como os dije, para cuando termine de ver el vídeo, tenéis en la descripción un link que les traerá a lo que viene siendo, pues, el paquete de texturas, vale, para poder descargar el paquete de texturas y usarlo vosotros. Vale, aquí en otra partida, a ver qué tal mechero siempre al último sitio. Vamos a ver, 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 y, 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 una y casi la dos, vale, 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 muy bien, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Ahora sí podemos usar un poco la caña, solo si está bastante lejos, si está cerca, no, porque te puedes llevar un poco y ya la cagas, porque me ha pasado varias veces. Vale, partida nuestra, vale, cuidado ahí, cuidado ahí, venga, 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 viene hacia nosotros, nosotros, el arcazo, el arcazo, nunca hay que olvidarlo, nada, 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 nada. Ah, ese fuego, ese fuego me ha gustado, ese fuego me ha gustado, lo redondeamos un poco, aunque a veces no se pueda tanto, pero un poco sí, vale, partida nuestra. Bueno, hay que reconocer que tener buen internet o un buen pin te puede ayudar, pero nunca te da la partida ganada, así que nosotros no lo tenemos bueno y ganamos a muchos que lo tienen bueno. Ahí hemos acertado las cuatro flechas, ahí estamos, fue a finalizar, también acertamos eso. Hombre, qué rápido, qué rápido, hasta se fue de la fundimienta que hemos hecho. Bueno, pues ya estamos en la partida de Skywars, es una partida que depara bastante. En teoría tendremos que estar en el servidor de SpinePoEP, donde hicimos los duelos, pero hubieron unos problemas y lo metieron en mantenimiento. Así que nos fuimos a Olympocraft, que también está bastante bien y aún no lo traímos nunca al canal, ya que Skywars es bastante nuevo en ese conocido servidor premium. Bueno, comentar que recomiendo que lleven siempre puesto el Optifine para poder reducir el lag. Si no saben cómo instalarlo, en la descripción tendrán un tutorial que hice yo mismo. Es muy fácil y la verdad que lo recomiendo mucho no, sino que muchísimo tener el Optifine. Bueno, ahora estamos ya, diríamos, intentando tirar a un compañero. Vamos a ver si lo podemos tirar. Y, nada, las bolas no tocan, no terminan de tocar al compañero. Yo recomiendo siempre poner, cuando vas a otra isla, al lado también bloques porque te pueden tirar. Pero a mí me gusta arriesgar y a veces hacerlo sin bloques, cada uno es como es. Y yo tengo ese fallo, aunque me gusta y lo hago igualmente. Quien no arriesga no gana, o eso dicen. Aquí tenemos una persona, a ver si la matamos, pim pam, pim pam. Vale, le iba bastante lag, así que la hemos fundido sin ningún tipo de problema. Así que nos cogemos un poco los bloques, aquí en Olimpo abundan bastante los bloques. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y se come, se come la trampa. Se la come, pero con la boca, ¿sabes? Esa boca de canguro. Bueno, estamos ahora en otra escena. Vamos a ver si encontramos, aquí estamos, las escaleras. Nos tiramos arriba de las escaleras. Les comemos un poco para lo que viene siendo recuperar un poco de vida, ya que el daño de caer nos afectó lo que viene siendo un poco. Aquí también hay como unas trampas que explotan, por eso no quiero arriesgar mucho y acercarme mucho. Aunque sí quiero ver a ver si hay alguna cosilla en el cofre. Este es un dios que ha muerto, pero mucha cosa no tiene. Bueno, un casco, un casco nos va a servir y poco más. Bueno, seguimos el juego. Ahora vamos a intentar pasar al otro lado, porque ahí tenemos una personilla que nos está tirando bolas de nieve. No podrá hacer mucho porque hay las escaleras. Venga, mujer, o venga, hombre, atrévete a venir aquí a desafiarme. El señor no, el señor no se mueve del sitio. Ese rapea también como MC Dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. No me digas que no te ha gustado esa. Cuidado, porque ahora sí que vamos ahí y con un par de golpes lo tiramos y se cae a lo que viene siendo al cielo. Se cae al vacío para experimentar una sensación única e irrepetible. Bueno, el compañero nos dice... Hacker reportado en la web, puto. Madre mía, tío. Bueno, seguimos el juego. Ahora vamos para el medio. No estamos exactamente para el medio, pero bueno, estamos en un sitio bastante grande. A ver si encontramos por aquí un poco de comida y bloquillos. Aunque mi intención es hacer un duelo con los que quieran, ¿no? Bueno, ha quedado una persona porque el otro ya lo ha matado. Aquí la tenemos, ¿vale? Hacemos duelo porque antes lo cité. Vamos a hacer un duelo y todo. Me va a dar el chico algunas cosillas porque va mucho más chetado que yo y vamos a hacer un duelo decente. Así que me va a repartir unas cuantas cositas. Yo mientras paro el vídeo. 3, 2, 1. Y ya estamos aquí en la cuenta atrás que está contando el chico. 0, ahí vamos. Vamos a ver si lo reventamos un poco. De momento le damos ahí unos críticos que, bueno, que funden, ¿no? Como siempre os dije, redondeando un poquillo, unos críticos de esos buenos. Se nos escapa con las Enderpearl, que en teoría no estaban permitidas, compañero, Timador. Y ahora nos está intentando arquear, nos escondemos. Y ahora vemos que vamos por ahí y venga, pam, pam, pam. Desde arriba, desde arriba va muy bien porque le puedes meter bastantes críticos. Vamos protegiendo y creo yo que ya le queda bastante poco y lo vamos a poder fundir, ¿no? Sí, vale, efectivamente he fundido 4 asesinatos. Hemos quedado priméricos, ¿no? Priméricos con una diferencia bastante, bastante guapa. Jiji. Gabi Gamer Omegé. Se nota que eres hacker. Vas al foro de Olimpo. Me río en tu cara. Bueno, para este vídeo vamos a saludar a Husein8888. También vamos a saludar a mi compañero Dacua y a mi compañero GaboxTVIT. Sin más, espero que les haya gustado el vídeo. Ya somos 3.000. Y gracias a todos que estáis por aquí en el canal apoyando. Sé que no somos muchísimos, pero los que somos estamos de verdad. No olvides compartir este vídeo para que lo vea mucha más gente. Dar tu like. Recuerda que en la descripción tienes el tutorial de Optifine. También tienes el texture pack, mis redes sociales y mis otros canales donde me puedes ver en tutoriales o en otro tipo de gameplay si quieres ver más contenido. Ya que en este canal subo poco contenido porque es un canal especial y mucho más trabajado. Sin más, como dije, espero que te haya gustado. Y no olvides siempre tener una sonrisa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye, bye. Hasta entonces. Comed perdices. Me comí una salchipapa. ¡Me comí una salchipapa! ¡Salchipapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!